Gago dijo en conferencia que no es candidato, yo creo que él sabe que con el triunfo de ayer termina de ser candidato. ¡Lovato gol! ¡Gol de Vélez! Apareció el brasileño, Lenny Lovato, se animó de larga distancia y abre el marcador a los 30 minutos del primer tiempo. Vélez 1, argentino 0. Bueno, yo esperaba mucho más del arquero, ¿no? Un remate que en principio no sale con fuerza, sale esquinado, sí, es cierto. Recibe el brasileño, saca el remate, lo esquina bien. Yo creo que algo más podría haber hecho Alegre igual, ¿eh? Sí, porque fíjate que incluso llega a tocarla, una pelota que no iba con la fiereza suficiente como para hacer un remate totalmente certero. Bueno, termina encontrando Gélez con la ventaja a partir de un recurso que todavía no había utilizado casi nunca, que es el remate desde media distancia, el remate desde afuera. Así es, empezó con la presión y encontró el gol de la mano de Lenny Lovato. De hecho, fijate, Sabri, que incluso quedamos como sorprendidos en el relato porque no parecía un remate violento para nada. Por eso creo que claramente el número uno, Lucas Alegre, podría haber hecho algo más para desviar el remate de Lovato.